Santa María Francisca de las Cinco Llagas de Nuestro Señor Jesucristo Ana María Gallo nació en Nápoles el 25 de marzo del año 1715. Era hija de Francisco Gallo y Bárbara Bassini quienes eran comerciantes. Algunos meses antes de su nacimiento predijeron su santidad San Francisco de Jerónimo y San Juan José de la Cruz. Siendo niña todavía manifestó un gran deseo de acercarse a la Eucaristía que recibió a la edad de siete años. Mostró pronto tanta piedad y práctica de virtudes por lo que las personas la llamaban la Santita. Decidida a consagrarse a Dios a pesar de la oposición de su padre quien le proponía un ventajoso matrimonio se hizo terciaria franciscana bajo la regla y la dirección de los hermanos menores los cuales en San Juan José de la Cruz en el convento de Santa Lucía al monte tenían un ejemplo y un padre. Con apenas 16 años delicada y pálida por las penitencias voluntarias tomó el hábito franciscano el 8 de septiembre del año 1731 emitió los votos de castidad pobreza y obediencia y tomó el nombre de María Francisca de las Cinco Llagas de Nuestro Señor Jesucristo. Aunque permanecía en el mundo vivió en la más perfecta observancia de la severa regla franciscana sometiendo su cuerpo ya probado por el continuo trabajo a ayunos vigilias flagelaciones y silicios. Tampoco le faltaron las pruebas y contradicciones de toda clase tentaciones de parte del demonio persecuciones y calumnias por parte de los hombres pero supo afrontar todo con gran sabiduría y santidad. El cardenal arzobispo José Spinelli para poner a prueba su virtud la encomendó por siete años a la dirección espiritual del párraco mostillo quien parecía ser de tendencias jansenistas. Santa María Francisca fue muy devota de la pasión del señor y de la bienaventurada virgen bajo el título de divina pastora cuyo conocimiento y culto difundió. Favorecida con varios carismas sobrenaturales como la profecía y las visiones fue vista a menudo arrobada en éxtasis. Gozó de la familiaridad de almas santas contemporáneas suyas, Sor Magdalena Esterlico y el Barnabita San Francisco Javier María Bianchi a quien predijo el honor de los altares. Éxtasis, arrobamientos, profecía le eran familiares. Vivía ya de las cosas sobrenaturales, incomprendida, perseguida, tratada como visionaria, fue sometida a exámenes de parte de las autoridades eclesiásticas. En siete años de duro martirio soportó todo con inalterada mansedumbre. Asistida por muchos religiosos fieles, fortalecida con la eucaristía recibida como viático, murió tranquilamente en su pequeña celda el 6 de octubre del año 1791, a la edad de 76 años. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia de Santa Lucía al monte, donde es venerada al lado del sepulcro de San Juan José de la Cruz. Oremos, Padre de Misericordia, que en la Virgen Santa María Francisca nos dejaste una imagen viva de tu Hijo crucificado, concédenos por su intercesión, asemejarnos a Cristo en la tierra y ser glorificados con ella en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santa María Francisca de las cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo, ruega por nosotros. Santa María Francisca de las cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.